No recartimos, mal, pero bueno, felicitar a Victoria porque ha hecho las cosas bien, ha aprovechado las que le han quedado allí y no ganaron y no ganaron bien. ¿Se sigue en la lucha por la clasificación a la del guía o cómo viene usted en el panorama? No, nosotros seguimos luchando porque estamos allí cerca, pero sabemos que va a ser complicado, los cinco partidos que nos quedan van a ser complicados y tenemos que pelearlos, sobre todo equivocarnos menos de lo que nos equivocamos hoy. Pero por lo demás, el esfuerzo de los jugadores, creo que el partido lo llevábamos correctamente a donde queríamos llevarlo, pero el primer gol vino tras tocar el plan de juego y luego el segundo nos cae muy fácil justo cuando hacemos un ajuste ahí para ir a buscar el empate y bueno, el victorio nos ganó. ¿Qué nos equivocamos? Si ustedes ven los dos goles, son dos errores de nosotros, pero tampoco vamos a buscar excusas, ¿no? De que, ah, errores, errores. Sí, este juego es de aciertos y de errores. Cometimos errores y los pocos aciertos que tuvimos no los aprovechamos. El victorio así nos aprovechó y es justo ganador. ¿Las incidencias en el juego? ¿Hubo alguna que pudo haber cambiado? A mí me gusta hablar mucho, poner excusas, de que perdimos por esto, por esto. Lo que andó bien el victorio, hay que felicitarnos. Ellos venían de una situación compleja, sabíamos que el partido iba a ser complejo porque ellos iban a tener otras motivaciones, a tener cambio de técnico. Y les salieron las cosas hoy. A nosotros no nos salieron y es merecido triunfar el victorio. ¡Gracias!